Estamos en el compartimiento de comando, el último que vamos a visitar en el recorrido de hoy. Y yo estoy sentada en la consola control de buque. Estamos de guardia 1, que es ayudante de operaciones, que está con la posición del buque, maneja la carta. Después está el oficial comandante de guardia, el oficial de inmersión y el sonarista.